¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias, Juan Pablo Villa, director del Coro Acardenchado, qué gusto, cómo estás, querido, Leica Mochan, María Emilia Martínez, bueno, tuvimos que, pásenle para acá, tuvimos que seleccionar embajadoras y embajador, porque el coro es inmenso, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, qué maravillosas voces, Juan Pablo, qué increíble trabajo de dirección. Cuéntanos un poquito del canto cardenche, este género musical, vocal, que surge allá en la comarca lagunera, cuéntanos un poquito. De allá, Mero, y un saludo muy especial a los cardencheros de Zapioriz. Saludos, son padrinos, madrinas y maestros, pues de este coro, el canto cardenche acapella, este canto profundo, que llega hondo. La historia es, bueno, hace más de 100 años, digamos, se hace este canto ahí en la comarca lagunera, se da en varias partes de la República, pero ahí en la comarca lagunera toma ese nombre, cardenche de la espina, que entra y duele y es muy difícil sacar, de ahí toman este nombre, pues la música cardenche. Es música de campesinos, es música de gente que viene del trabajo, dolida del cuerpo y dolida del corazón, ¿no? Dolida del cuerpo, dolida del corazón y dolida de todo tipo, porque, pues digo, vivían en unas condiciones terribles, entonces iban a cantar sus penas a los basureros de aquel entonces, ¿no? Y de ahí surge esta canción, totalmente fuera de los cantos religiosos y demás, ¿no? Escuchamos las letras y son sus sentires, ¿no? La despedida, el desamor, pues eso. Justo ese tema es interesante, María Emilia Martínez, acércate un poquito. ¿Cuántos desamores tuviste que vivir para cantar así? No, lo tengo que decir en la televisión. Justo es el momento para compartirlo. Pues es que me gustaría mandarles un mensaje a todos mis examores, ¿verdad? Aquí me tienen, ¿qué más les puedo decir? Gracias, gracias, ¿no? No, gracias a ti, nunca imaginamos. Por la espina. Por la espina, las espinas. Las espinas que trae a uno clavadas en el corazón. Exacto, para cantar bonito. Pero qué bonitos suenan cuando cantas, la verdad. Lamento lo demás, pero qué padre. Oye, Leica Mochan, acércate un poquito, tú también, una cantante maravillosa. En términos de técnica, de canto, ¿qué es lo que exige el canto de Enche? Aparte de, evidentemente, tener una emoción muy profunda y dolorosa. Creo que sobre todo eso, porque al final viene de ahí, tal vez para muchos que estudiaron, tenemos que reestudiarnos a nosotros mismos para poder cantar esta música. Seguimos aprendiendo, nos falta como coro, para llegar a cantar como cantan los señores, como cantan las señoras de allá. Hubo que desaprender un poquito lo que ya sabían para volver a conectar con este sonido. Oye, Juan Pablo, y bueno, hay grabaciones ya de ustedes, hay unos videos increíbles que se pueden ver en YouTube también del coro en acción, pero además va a haber una presentación pronto, ¿no? Tenemos una presentación, pero esta va a ser en Cuarteto, en el Cine Tonalá, el 27 de mayo de este mes, porque se presenta el documental A morir a los desiertos de Marta Ferrer, que es un documental muy, muy bello que retrata de una manera muy hermosa. Hay muchos, Ana Bárcenas tiene otro, pero este de Marta Ferrer, del que voy a hablar, retrata muy bien la vida de los cardencheros, su canto, los paisajes bucólicos que se pueden observar por ahí. No, pues ahí estaremos. Cine Tonalá, a las ocho de la noche, por ahí vamos a andar presentando esto y cantando unas cardenchas. Pues ahí les estaremos siguiendo la pista. Yo de verdad estoy muy agradecido con todas y con todos por haber venido a esta, a nuestro estreno de la quinta temporada de Me Canso Ganso, es increíble, gracias, gracias por estar aquí, gracias María Emilia, gracias Leica, Juan Pablo Villa, eres un genio, qué increíble proyecto y qué maravilla que rescaten este género para que nos rescate a todos los demás que lo escuchamos y nos llene el corazón con esta música increíble. Claro, en realidad celebramos el canto cardenche junto con los cardencheros y las cardencheras de Zapioriz. Evidentemente hay muchos cambios allá en la comarca, en el ejido, pero pues nos sumamos al gran esfuerzo que hacen desde allá los depositarios de esta gran tradición. Muchas gracias por el espacio, Fernando, un placer siempre. No, gracias a ustedes y que viva el coro cardenchado y el canto cardenche. ¡Vamos! ¡Pregresado con el canto cardenche! ¡A un año de la pandemia por COVID-19 la humanidad por fin renace! Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces solo trae consigo calamidad y desgracia. ¡Esto es bueno en la vida! Escuchad la historia de la resurrección de Lázaro de Betania, hermano de María y Marta y carnalísimo de Jesús de Nazaret, quien escapó de la muerte solo para corroborar que la vida es un camino empavimentado con desgracias. Como siempre, Jesús andaba jangueando con su pandilla apostólica cuando un mensajero le llevó la noticia de que Lázaro, su gran amigo, estaba muy enfermo. Ya que Jesús tenía fama de devolver la vista a los ciegos y la salud a los enfermos, las hermanas de Lázaro le mandaban decir que a ver si se daba una vueltecita por la casa, saludaba a la familia, se echaba una copita de agua transformada en vino y aprovechaba para curar a Lázaro. Como Jesús no tenía prisa de viajar a Betania, esperó dos días para atender el llamado de la familia. Y cuando al fin llegó, Lázaro estaba más muerto que la candidatura de Clara Luzflores, después de darse a conocer sus encuentros con Quirranier. Pero Jesús no se aguitó. Le pidió a las hermanas que lo llevaran a la tumba de Lázaro y retiraran la piedra que cubría la entrada. ¡Levántate y anda! Ordenó. El siseo de unos pies que se arrastraban quebró el silencio y envuelto en un sudario, emanando la peste de los cuatro días que llevaba muerto, Lázaro caminó fuera del sepulcro. La turbación se apoderó de los presentes, incluyendo el desorientado Lázaro, cuyo cerebro, como el resto de sus órganos, estaba en el peor de los estados. Desde entonces, se desencadenaron una serie de infortunios. Por un lado, Jesús fue crucificado por andar jugándole al verdadero Hijo de Dios. En cambio, Lázaro y sus hermanas fueron perseguidos, como todos aquellos cercanos al Nazareno. Unos dicen que abordaron voluntariamente una embarcación, otros que fueron desterrados en un barco que hacía agua y no tenía velas. Algunos dicen que llegaron a Marsella, otros a Chipre. En lo que coinciden las versiones, es que Lázaro se volvió obispo y finalmente encontró la muerte. Otra vez, pues ese es el destino natural de las mujeres y los hombres. Y ya que la vida es un valle de lágrimas, mejor será marcharnos y no intentar volver. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Tango Hoy amanecí dichosamente herido de muerte natural Ya estamos de vuelta aquí en la emplumada vecindad y los hijos del quinto estudio para continuar con este gran inicio de temporada. Y precisamente recibimos a nuestro gran padrino de arranque. Él es uno de los maestros de la caricatura mexicana de todos los tiempos, con un ojo privilegiado para el humor y la crítica. Así que damos la bienvenida al maestro Elio Flores. ¡Bravo maestro! Bienvenido, por favor. Cheque tarjeta, por favor. Es un ritual que siempre hacemos. Tú disculparás. No sé si lo hice bien, porque no estoy acostumbrado a checar tarjeta. Bienvenido, maestro Elio Flores. Toma asiento, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento, además de tener el gusto de saludarte, Fernando. No, bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí. Además, después de tanto tiempo de encierro y de confinamiento, bueno, ya vacunado, pues ya es diferente la cosa. Se mueve uno con más libertad, ¿no? Sí, cómo no. Sí, a mí ya me pusieron las dos. No, bueno, pues qué maravilla. Me da mucho gusto. A mí todavía me falta un año para entrar, pero bueno, en fin, no se puede tener todo en esta vida, Elio. Oye, ¿cómo se le hace para sobrevivir 10 sexenios? No te pregunto de años, porque los años se pasan fáciles, pero los sexenios, híjole, 10 sexenios y medio, sin perder la brújula y el sentido del humor. ¿Cómo le has hecho? ¿Son 10 sexenios? Ya los conté. Mira, empezaste a hacer tus cartones en el 59, cuando estaba un López, pero era López Mateos. Sí. O López Paseos, como le decían. Luego te tocó Díaz Ordaz, Echeverría, Jolopo de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y lo que va de López Obrador. Sí, bueno, en realidad perder la brújula no creo que suceda, pero como casi todos eran iguales, digamos, de esos 10, pues por lo menos 9, era lo mismo. Estaban cortados. Era lo mismo. Entonces, para el caricaturista, como ciudadano estaba aún a disgusto, de ver que todo estaba sucediendo igual, tal que no había cambios y que se repetían todos los vicios en todos los sexenios. Pero como caricaturistas estábamos en la gloria, porque realmente era fácil hacer caricaturas del presidente para abajo, ¿no? Todos eran responsables, según nuestro punto de vista. En el último sexenio podemos decir que no se ha perdido la brújula, pero sí por lo menos ha habido un cambio. Un cambio en el ambiente exterior, o sea, lo que nosotros utilizamos para trabajar el escenario, digamos. Yo así lo veo, yo sí siento que ha habido un cambio. Entonces, nuestro papel, aunque sigue siendo el mismo, yo sigo pensando lo mismo, sigo haciendo trabajos de lo mismo, con los mismos personajes, caricaturizando tal vez a los mismos villanos de la película, que siguen estando ahí. Digamos, el escenario que digo que cambió fue el de la presidencia, el de los que nos gobiernan, ¿no? Claro. Sí, quizás en esos años primeros de tu carrera como caricaturista, como que era más fácil ubicar al enemigo. Y creo que sí hay una confusión hoy en día, y la viven muchos moneros, y de hecho muchos de los más jóvenes, que como que no saben de qué lado tirar, y de repente pues terminan alimentando el discurso de la derecha, ya de repente ya los está retuiteando Felipe Calderón, yo me imagino que el día que te retuitea a ti Felipe Calderón, pues te vas a deprimir, o esté bastante gacho, ¿no? Sí, afortunadamente no ha sucedido. Porque antes había una libertad de expresión, no había una libertad de expresión, y te censuraban, te corrían de los medios, ahora sí la hay, pero como que no se sabe exactamente para qué es, ¿cómo ves tú este proceso? Sí, y otra cosa, yo diría que es muy común decir, por ejemplo, de los caricaturistas, que el caricaturista debe estar para criticar al poder, así, a secas, ¿no? Y yo digo que sí, pero no a ciegas, o sea, no, es como en una familia, ¿no? Digamos, el padre es un tirano, y entonces los hijos rebeldes, independientes, todos deben criticar al padre, todos, todos, pero no todos los padres son iguales, ni todas las familias son iguales, eso para poner un ejemplo simple, ¿no? Entonces, en cuanto a criticar al poder, yo digo, lo seguimos haciendo, yo lo sigo haciendo, porque hay varios poderes, ¿no? No es uno solo, dicen, deben criticar al poder, sí, pues eso es lo que estamos haciendo, yo eso sigo haciendo, o por lo menos pretendo seguir haciendo eso, nada más que los poderes son dos o tres que siguen estando ahí, que siguen siendo tal vez los mismos de antes, los villanos y los personajes corruptos y los que no están precisamente defendiendo intereses de México, sino de los suyos propios, ¿no? Esos siguen estando ahí. Y yo digo, pues nosotros seguimos haciendo lo mismo, criticando a los mismos. Sí, lo que pasa es que antes pasaba algo muy raro, porque pensamos en Miguel Alemán o en Salinas, todos los poderes iban juntos, es decir, la presidencia parecía que tenía un gran poder porque los medios de comunicación iban con el presidente, los empresarios iban con el presidente, pues todos estaban haciendo un gran negocio de este país. Hoy en día vemos un enfrentamiento del Ejecutivo con la Suprema Corte, con los diputados, con el empresariado, con los medios de comunicación particularmente. Sí, sí, sobre todo. Y más que nada porque se sienten afectados, se sienten afectados por el cambio, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, estaba yo mal y voy a tratar de mejorar para jalar todos juntos, defienden lo que tenían antes, ¿no? Pues son incapaces de hacer un ejercicio de autocrítica, por lo visto, ¿no? Pues por lo visto hasta ahorita, sí. Pero bueno, en lo que me preguntabas de cómo le hacíamos para cambiar el escenario, pues es bien sencillo, te digo, en realidad uno sigue haciendo lo mismo, al menos yo pienso que sigo haciendo lo mismo, ¿no? Criticando a los mismos y todo, porque siguen estando ahí, ¿no? No es una cosa de que ya cambia de repente un régimen y entonces todo se vuelve maravilloso y todo el mundo está trabajando para lo mismo. Sigue habiendo los mismos problemas, muchos de ellos, ¿no? No, y vemos a muchos de los viejos corruptos o de estos viejos personajes disfrazados de pronto ya de corderillos de la transformación, que tampoco es que todo sea parejo. Pues ahora sí que, como bien dices, somos los mismos y no hay manera de maquillarnos tanto que se nos quite ese pasado de donde venimos, ¿no? Sí, de un día para otro, sí. Oye, y recordando todos estos sexenios, ¿con qué peculiaridad te quedas de estos presidentes? ¿Con cuál? Sé que en el sexenio de Miguel de la Madrid, por ejemplo, se te censuró por completo y se te cerraron las puertas de los medios. Sé que con Salinas de Gortari estaba prohibido dibujar pelones. O sea, agárrenme la onda, ¿de qué se trata eso? Sí, y orejones. Orejones también. Bueno, y entonces en el sexenio de Fox estaba prohibido dibujar personas con bigote. Y con botas. ¿Qué otros episodios de ese tipo te ha tocado lidiar con los personajes del poder? Pues, todos tenían su característica, ¿no? Aunque fijarse en los rasgos físicos o en las características físicas no ha sido para mí lo principal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los pelones y de los orejones, pues los pintabas así para que se parecieran, ¿no? Sí, porque así estaban. O sea, ¿a quién te referías? O sea, no había otra manera. No precisamente para ridiculizarlos o para hacer burla o que en realidad no merecen o no vale la pena. Pues todos somos de alguna manera y ya, ¿no? Esos son simplemente características. Uno que los dibuja, pues, para que se parezcan, ¿no? Pero, y todos tenían sus características especiales. Incluso en su manera de gobernar, perdón, también todos eran muy parecidos, ¿no? Tenían las mismas flaquezas, las mismas malas intenciones, creo yo. Y bueno, pues, en general, como te decía, de esos diez sexenios, nueve casi eran lo mismo. Yo todavía no nacía cuando el sexenio de Lázaro Cárdenas, que yo creo que tenía alguna diferencia, ¿no? Sí, ese fue diferente. Ya luego como que se encarriló el Partido Revolucionario. Cambió un par de veces de nombre, pero se volvió ese... Pues ese PRI que conocimos también, lamentablemente, y que tanto tiempo se enquistó en el poder, y que luego se le pegó al pan, ¿no? Porque se volvieron... Bueno, ahora ya es clarísimo, se volvieron lo mismo. Sí, ya no cuesta mucho trabajo distinguirlos. Ya se veía venir esa alianza, ¿no? Sí, desde cuándo. Sí, de hecho ya existía. Ahora ya como que lo aceptaron y ya se retratan juntos. Porque sus discursos siguen siendo los mismos, ¿no? Es totalmente. Oye, ¿y hubo algún presidente que, así como hubo unos que te vetaron o que hubo problemas en el sentido de tu libertad de expresión, ¿no hubo alguno que se acercara? Yo recuerdo hace años, creo que en un libro de Rius, que en una reunión con López Portillo, López Portillo hasta se puso a dibujarlos, algunos de ustedes. No sé si te tocó estar atiendo. No, no me tocó. Pero, ¿algún presidente que haya sentido que quisiera coquetearles o algún político, así como tratarlos de llevar a su lugar? Pues no sé. A mí nunca me tocó nada de eso, pero yo pienso que siempre, sí, sí, ese coqueteo existía y la manera de querer acercarse era a base de regalos, a base de invitaciones a comer o a desayunar. Las típicas relaciones, ¿no? Los jefes de comunicación que tenía cada uno de ellos ahí a su lado se especializaban en eso, ¿no? En invitar a periodistas en general. No, y a muchos les repartían, pero generosamente. Sí, claro, claro. Y entonces todo era una felicidad. Todos convivían contentos. Todo el mundo se hablaba de tú. Todo el mundo... Todo marchaba perfectamente según ellos, ¿no? No había problema. Hasta ahora, porque ahora les cortaron el flujo y ahora todos están muy indignados, ¿no? Los que antes aplaudían, ahora son rabietas. Y con los caricaturistas sucede también algo curioso, porque los caricaturistas que antes no criticaban al poder, a ningún poder, ahora se dan vuelo, porque precisamente como ya nadie se los está impidiendo, ya tienen libertad, ahora todos los días critican al presidente, por decir algo, ¿no? Sí, como que dejan de ver los otros poderes, por cierto, ¿no? Sí. Incluso los de los propios medios donde ellos están. Identifican así el poder a secas con uno solo, ¿no? Sí. Pero incluso caricaturistas que se dedicaban al humor, porque decían, no, hay que hacer caricaturistas. Espérate, está llegando señorita Cometa. Disculpa, Helio, pero es un personaje que salió de las pantallas de televisión y está con nosotros con unos mensajes. Hola, Cometa. Creí que eras la jefa del canal. ¿Qué pasó? ¿Te aburrió? Bueno, pues qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y con el maestro Helio Flores. Aquí, mira, Claudia Miranda, saludos al maestro Helio Flores. Carlos García, es un lujo ver al monero Helio Flores. Pocas veces se deja ver en televisión. Armando Ramírez, saludos. Y mi admiración para el maestro Helio Flores. Carlos Acuño, un fuerte abrazo por el regreso. José Antonio, abrazos gansásticos. Y Manuel Reséndiz, me encanta el coro acardenchado. Bueno, pues muchísimas gracias por sus mensajes. Muchas gracias, señorita Cometa. Qué bueno que decidiste regresar a tu antiguo empleo. Pásale. Bueno, perdón, Helio, me estabas diciendo… De pocas palabras. Es de pocas palabras. Qué bueno, ¿no? Es como un caricaturista. Exacto. No tiene que tirar tanto chorro. Pero bueno, me estabas diciendo una idea. Termina de decirme. Ah, te decía de los caricaturistas que antes se dedicaban a hacer humor y a… Porque era más seguro, porque no arriesgaban nada, ¿no? Este, las críticas al presidente, pues simplemente no se usaban. No precisamente por… Te quedabas sin trabajo, te quedabas sin muchas cosas relacionadas con la caricatura. No podías ejercerlo porque te censuraban y con eso perdías todo. Y ahora, como ya no existe, pues ahora se dan vuelo criticándolo, ¿no? Y eso sucedía incluso, pues el Fisgón lo ha escrito muy bien en sus libros, lo ha sacado a la luz de cómo eran los caricaturistas en la época de Francisco y Madero, ¿no? También se daban vuelo criticándolo. Sí, se fueron con la finta. Quién sabe si después hayan hecho un ejercicio de contricción o de arrepentimiento por haber caído en esa trampa del golpismo. Lo que pasó en el tiempo de Madero, estamos hablando de otra época, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, para darnos vuelo vamos a escuchar, vamos a seguir platicando, por supuesto, con el maestro Helio Flores, pero es momento de escuchar nuevamente los sonidos vocales del maravilloso coro acardanchado. Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy de erigido a esa estrella marinera, solo en pensar. Que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo, me da ganas de llorar. Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esos tragos y no me consuelan esos tragos de la Dalia, pero a mí no me consuelan esos tragos. Y no me consuelan esos tragos. No me consuelan esos tragos. Y no me consuelan esos tragos de la Dalia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vez, no me acuerdo de dónde oí que alguien dijo que lo más bonito de la infancia es la niñez, entonces conmigo sucedió eso de que de niño, realmente yo fui muy feliz, pero porque me tocó una serie de no vivir historias, pero sí de jugar con niños de mi edad, que ahora veo que ya no se da o ya difícilmente sucede. Ahora los niños juegan con teléfonos de su edad. Y ahorita con la pandemia encerraditos todos en su casa y bueno, pues viendo televisión y jugando en el patio tal vez, ¿no? Y a mí me sucedió de poder salir a jugar a la calle con mis amigos, una calle empedrada donde no pasaban coches, donde jugaba según la temporada a las canicas, a cazar mariposas. Bote pateado. De todo y jugabas en la calle, jugabas en la calle y era como parte de tu casa, ¿no? No había televisión, por supuesto. Y yo digo que eso para mí sí contó mucho porque tal vez influyó en esto del cuento, ¿no? Para mí es importante eso de la imaginación y la libertad y la posibilidad de poder irte en eso, ¿no? Mi trabajo de caricaturista me gusta un poco también por eso, porque tiene uno que basarse en la actualidad y en la realidad, pero viéndola o planteándola como algo imaginativo o sacarla un poco, ponerle elementos que a uno se le pueden ocurrir, ¿no? Qué maravilla. Digamos que sigues saliendo a la calle creativamente a dibujar y a hacer tu trabajo. Qué maravilla, Elio. Estoy fascinado. Se nos está yendo el tiempo muy rápido y es tiempo de ir a escuchar un poco más de música de nuestros invitados, que sé que te gustó mucho una música y unas voces increíbles. Vamos a presentar. Ganso, ¿ya apareciste? ¿Qué andas haciendo ahí? ¿Vas a cantar con el coro acardenchado? Órale, ¿no? Bueno, pues afínate, Gancito. Y ahora sí, un aplauso para el coro acardenchado. ¡Gracias! Pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones a la guía, chile relleno, pancita, cola de resa, salsa verde, enchiladas, de mole, quesadilla, sope sencillo. ¡Pásele, pásele, 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 pásele a la venta, son películas clásicas de todos los dibujos que marcaron la vida de chicos y grandes que les incluyen temas como será, será, bibidibabidibum, completamente dobladas al español. 50 pesos. Pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones al ajillo. Pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones al ajillo. Pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones al ajillo. Pásele, pásele, tenemos machaca con huevo, pipián de cerdo, camarones al ajillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, como no, sí, me gusta escuchar, este, me gusta todo tipo de música, pero, me gusta la música clásica, pero los movimientos lentos, sobre todo pensando en trabajar, ¿no? Y el jazz, el jazz me encanta, blues también, ¿no? Para que corra la pluma con su avión. Para agarrar el paso, digamos, el ritmo del dibujo, porque también debes llevar su ritmo, ¿no? Pues bueno, qué maravilla, debe ser increíble verte trabajar con ese contexto musical. Elio, qué gusto, qué honor, qué maravilla tenerte aquí. Gracias por venir aquí a la cabina de Me Canso Ganso. El gusto ha sido mío y además, te deseo, les deseo a todos ustedes, a todo tu equipo, mucho éxito en esta nueva temporada, seguramente lo tendrán. Y qué bueno que regresaron. Muchísimas gracias, Elio. Gracias a ti. Te admiramos, te queremos mucho. Igualmente. Muchas gracias al maestro Elio Flores. Un aplauso, por favor. Gracias al coro acarrenchado. Gracias a los músicos de Titanic. Señorita Cometa, muchas gracias también por estar con nosotros. Y bueno, pues un placer, gracias al Canal 22, a todo el equipo que hace posible este programa. Y sobre todo a ustedes por mirarnos, por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Wiii! ¡Adiós, amigos! Gracias por ver el video.